El gobierno del Valle presentará en la próxima reunión del órgano colegiado de administración y decisión OCAD regional que se llevará a cabo en el mes de agosto un proyecto educativo cuyo propósito es fortalecer el programa de alimentación escolar PAE en la región el cual apropiaría recursos por regalías del orden de 14 mil millones de pesos. Fue aprobado técnicamente por el DNP y pasa ahora a la reunión de OCAD regional que se va a desarrollar para su aprobación definitiva por valor de 14 mil millones de pesos con lo cual estamos garantizando el segundo semestre más recursos que nos permitan ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar dentro de las prioridades que la gobernadora siempre ha tenido. El funcionario explicó que el departamento se encuentra ejecutando un primer contrato por valor de 15 mil millones de pesos que se hizo a través de la bolsa mercantil de Colombia además de los 9 mil millones de pesos que la gobernación del Valle que destinó en su momento de recursos propios para suplir el segundo semestre de este 2017. Estamos teniendo la cobertura de 0 a 7 y la gobernadora ha venido promoviendo en la idea de tener una bolsa común de que los municipios a través de las alcaldías estén aportando de 9 a 11 el cubrimiento total de la prestación del servicio. Los recursos de regalías tienen una modalidad de bianuales lo que significa que pueden pasar de un año a otro por eso dependiendo de la necesidad que se tenga en cobertura se definirá la forma de inversión de estos recursos.